Y atentos, con esta novedad lanzamiento, ahora hablaremos de precio, pero estamos aquí a dos pasos del centro de Palau Solitepe Amans. Dicen que después de la tormenta siempre llega la calma, esto es lo que nos ha pasado, ha caído una buena este lunes por la mañana, pero el sol no nos acaba de salir y nos deja verle un poquito iluminar esta casita que os vamos a presentar. Unos 85 metros de vivienda en una sola planta, más un trastero, lavadero, porche que hay a la parte de atrás, en este terreno de unos 360 metros, totalmente llano, ideal para quien quiera poner aquí una piscinita, hacerse un huerto y sobre todo tenemos tomillo y tenemos romero y tenemos estas vistas. Un entorno que a pesar de estar todo nublado, pues ya veis, si tenéis mascotas para salir a pasear en bicicleta, a correr justamente aquí, esta casita con un terreno súper cómodo, ahora lo vamos a rodear, lo vemos todo alrededor y entraremos a ver la vivienda, vamos allá. Esta puerta de doble hoja nos da directamente a la acera, a la calle, y aquella puerta peatonal que nos da al porchecito de acceso a la vivienda. Esta terraza, una terraza que da directamente a la cocina y desde aquí vemos el resto del terreno, lo vemos al revés, estos tres árboles con una sombra magnífica de cara a la primavera-verano. Y es una vivienda, una construcción ya antigua, pero está muy bien conservada, una construcción que se hizo muy sólida, ya veis que hay tres peldañitos para acceder desde aquí, desde el terreno a la planta vivienda, con lo cual tenemos un forjado sanitario a la parte de abajo, muy importante para airear y elevar y aislar del terreno, de la tierra, esa construcción. Arriba hay una cámara de aire, todo un hueco también abierto, a efecto de trastero y demás, salida directa desde la cocina hasta aquí, muy cómodo, y venimos por aquí, me voy fijando las plantas porque ya veis cómo lo tienen todo, y como digo, a pesar de que hoy no hace sol, pues lo vamos a enseñar. Toda esta terraza aquí es sol de tarde, esta barbacoa de obra que nos da directamente aquí, a la zona de este porche, aquel trastero, lavadero, y cómo no, el olivo que no falte, aquí lo tenemos. Las dejamos aquí al lado de la esparraguera. Vemos la terraza al revés, allá al fondo su barbacoa, por donde acabamos de pasar justamente ahora, este porchecito y, como decía, este trastero de unos 17 metros cuadrados, ideal para tener la vivienda desahogada, y nos vamos a la parte justamente de encima de este trastero y este porche. Veremos si no nos vuelve a llover. Aquí, esta terraza solario, ideal para tomar el sol, aunque hoy no nos va a dejar verlo demasiado, cuidado para atender, ya veis, unos 25 metros cuadrados justamente encima del trastero y del porche. Aquí tenemos la barbacoa y todo este paso trasero donde acabamos de estar, y ahora nos vamos hacia allá. Y ahora sí, dejamos aquí el olivo y nos encontramos a este lateral, aproximadamente aquí tenemos un metro y medio desde esta construcción, que esto es una caseta anexa a la construcción principal, que es donde se aloja la caldera para el agua caliente, agua sanitaria y calefacción. Esta jardinera ahora está vacía, pero preparadita para cada uno, de hecho tenemos aquí otra esparraguera, venid por aquí. Lo vemos al revés y ahora sí nos vamos hacia la vivienda. Puerta peatonal, dos peldaños, nos encontramos este porche justamente aquí, y ahora sí, adelante. La vivienda es muy cómoda porque, como he dicho, estamos en el propio centro prácticamente de Palos y Tepeamans, y me voy directamente, aquí tenemos habitación doble, habitación doble, estoy en el recibidor. Cogemos este pasillo y para que os ubiquéis, venimos por aquí y ahora lo vamos a hacer todo al revés. Vamos a empezar desde la cocina, esta cocina con esta chimenea, una cocina semirreformada, todo funciona correctamente, una vitrocerámica de tres huevos, justamente, su horno, el inoxidable, su zona de agua con vistas directamente a la parte del jardín que nos da, pues aquí. Por cierto, aparte del suministro de la red de agua corriente, hay pozo propio. Vemos la cocina al revés, esta chimeneita aquí, la casa está toda inyectada térmicamente, muy importante, su pasillo y aquí a la derecha el salón comedor, un salón comedor que aproximadamente tiene unos 16 metros cuadrados, muy importante que esta pared, esta bique, no habría que tirar nada, nos da esta habitación individual donde aquí justamente hay un armario empotrado. Volvemos nada hacia atrás y entramos en este salón comedor con esta doble ventana, doble ventana, esquinera, sol de mañana y mediodía. Veis aquí la negraza, ventanas de aluminio doble cristal, mosquiteras, vemos el salón comedor al revés y aquí está esta pared que nos linda con la habitación pequeñita que acabamos de ver hace un momento. Os he enseñado la cocina justamente aquí y ahora vemos el baño, este baño reformado, tres piezas con plato de ducha antideslizante. Quiero que veáis el estado, cómo está todo, porque realmente está para entrar a vivir. Su grifo termostático con este alojamiento que se le hizo aquí para el champú, para el gel. Ventana también aquí, buena ventana al baño de aluminio. Y seguimos y nos venimos hacia acá. La habitación individual que habéis visto, justamente aquí al lado del comedor, repito, segunda habitación individual, esta de aquí. En el momento que se le hizo la reforma al baño, se le ganó este espacio al baño, se le quitó de esta habitación para hacer un gran plato de ducha. Y aquí tal cual, por donde acabamos de pasar al acceder a la vivienda, fijaos que allí tenemos el recibidor. Esta habitación doble, ahora está vacía y no se aprecia bien. Ya veis la proporción de los enchufes, cabe perfectamente una mesita a cada lado y cabe perfectamente un armario en toda esta parte de aquí. Esta nos da a la barbacoa. Y por aquí nos despedimos ya prácticamente viendo esta cuarta habitación, también doble, más o menos, un poquito más pequeña que la que habéis visto, pero también enchufes para tener una buena cama con mesitas, nos da la entrada principal y un armario justamente aquí. Llegamos hasta aquí. Ahora hablamos de su precio, exactamente 328.000 euros, casi en el centro de Paláusle de Pegamán. Sería para alguien que quiera una casita cómoda, una casita en planta, en el mismo pueblo y cercana a todos los servicios. Cualquiera interesado, nos llamáis al 9386 4000 y atentos porque va otra novedad en nada.